Es que, wey, mira, yo entiendo esta parte de que todos somos iguales, la neta yo también estoy de acuerdo, wey. Todos somos changos con cerebros. Pero de alguna manera, wey, hay algunas cosas en las que unos somos mejores que otros, wey. O en las que unos son mejores que otros, o somos, ya dije. Humildemente. No, sí, o sea, todos tenemos una cualidad. No todos valen lo mismo, wey, desde mi punto de vista, sinceramente. Depende de dónde lo pongas, wey, depende de dónde lo pongas. Ah, sí, también el contexto importa bastante, wey. Tiene una validación distinta, wey. Sí, wey, es como si dicen quién vale más Jeff Bezos o, no sé, huele al vanil de tu colonia. Sí, depende de qué lo pongas a hacer, wey. Ajá, o sea, obviamente si hablamos en un contexto así, wey. Pero si el día de mañana, wey, no sé, los ponen en situaciones similares, wey. Puede que una persona que no vale nada. En teoría. Ajá, en teoría. Tenga herramientas y capacidades que, pues. Que le sirvan más a una sociedad que Jeff Bezos. Ándale, wey, exactamente. No sé, wey, está complicado no tener como este cuestionamiento cada vez que alguien se acerca a pedir dinero. Muchas cosas te pasan por la cabeza de que, ay, wey. Sí, wey, yo pienso, wey, es que siento que el negarles el dinero genera otro problema que dicen, ah, no me está quedando dinero. Si son personas que de plano no quieren trabajar, se van a dedicar a asaltar o a secuestrar o cosas peores. A la delincuencia. Sí, wey. O sea, y no hay como que una, un punto medio que realmente digas tú, eh, esta va a ser la solución, pues. Ajá, no, pues, no es magia, wey. No es magia, wey. Y te pones a pensar, wey, ¿cómo realmente puedes hacer algo al respecto, wey? Si tuvieras el poder, wey, de hacer algo al respecto, ¿cómo lo harías, wey? Pues, pregunto. Sí, o sea, si te ocurre algo. Y la neta sí es algo que he pensado bastante, wey. Y yo pienso, wey, que para poder que se logre un cambio, pues, la ayuda tiene que no ir desde arriba, wey. Porque son las personas que realmente tienen los recursos y es su compromiso aparte, wey. Sí, wey, eso es responsabilidad en cierto punto, wey. Deberían de estarlo haciendo, wey. Sí, wey, o sea, no... En cierta manera nosotros tenemos responsabilidad o hay personas que lo sienten como obligación moral. Tenemos un porcentaje de responsabilidad de que todo funcione junto a lo que nos están brindando. O sea, de cuidar lo que nos brinda una estabilidad en cierto punto. Pero si no te están brindando una estabilidad, ¿qué vas a cuidar, wey? Lo único que tienes y lo único que puedes llegar a conseguir es lo que te va a importar. Entonces, es como que realmente, wey, si tú fueras... Es que ni siquiera siendo presidente creo que podrías hacer algo porque en todo hay mafias. O sea, primero es presidente, wey, de la nación. Bueno, luego es cada subcategoría dentro de cada estado, wey. Sí, wey, o sea, aunque tú seas muy íntegro, wey. Influyente, wey. No, wey, aunque seas muy íntegro, wey, yo siento que un punto, wey, supongo que es una cadena. Ándale, que se empieza... Es un teléfono descompuesto, wey. ...a corromper, wey. Llega un momento en el que por más buena que sea la intención, llega un punto de que hasta aquí llegó y ni siquiera llegó a la mitad. Ajá, wey. O sea, cuando destinan recursos federales así de simple, wey, ¿cuándo has visto, wey, que digan? Que dicen, ah, se destinaron tanto en hospitales. Wey, wey, ¿cuándo has visto una pinche escuela bien hecha? En escuelas, wey, en el TEC. Sí, wey, cuando fuimos a México, wey, neta, wey, me quedé así de que, ah, aquí está el pinche dinero, wey. Porque cuando vas allá, o sea, nos tocó una zona más o menos, wey, y se notaba macizo, wey, que sí le estaban metiendo, wey. Sí, y en la noche estaba peligroso, hasta eso. Hasta eso, wey. Y ahora imagínate, wey, o sea, ya llegas acá, hasta nuestro ranchito y todo el pedo, wey. No mames, no tenemos nada, wey. No hay nada de comparación, wey. No hay nada de comparación entre ciudadanos. Es más, ni siquiera, hasta es ofensivo usar la palabra comparación, wey, porque no, o sea, no, wey. No, wey, en el puro, en las puras vialidades, wey, te das cuenta, wey. Ah, sí. Ir caminando por la calle, wey, te das cuenta, wey, la neta. No se puede caminar por la calle aquí, wey. Para la gente que nos sigue de todos lados, pues somos de los mochis de Sinaloa. Y no se puede caminar por la calle porque no se puede. Hay un montón de cosas que lo obstruyen, wey.